Los tres niveles de persuasión con un adicto que esperamos que reciba tratamiento para la superación de la conducta adictiva. Soy Juan Camilo Cárdenas, psicólogo, especialista en adicciones, en medicina del estrés y docente universitario. Y quiero que en este video podamos resolver lo que muchas veces me preguntan las personas que nos escriben en los videos. Juan Camilo, ¿será necesario de ser tan estricto? ¿Será necesario cerrar la puerta? Pues te quiero contar a ti, familiar de una persona con adicción, que hoy vamos a ver como si fuera un semáforo que pasa cuando está en verde, que pasa cuando está amarillo y que pasa cuando está en rojo. Para esto quiero decirle que cuando yo voy a arrancar con la persuasión, arranco con nivel uno. Cuando ya no me ha dado resultado el nivel uno, me voy para el nivel dos. Y posteriormente para el nivel tres. Y me encantaría que pudiéramos observar aquí cómo yo sé que necesito pasar de nivel. Así que bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde esperamos aclarar muchas dudas que nos han escrito frente a la intervención y a la persuasión de una persona que tiene una adicción. Quiero arrancar contándoles que cuando usted y yo analizamos el campo de las conductas adictivas, quiero que tengamos en cuenta que no todas las personas están en el mismo grado de problematización de su conducta adictiva. Existen personas que apenas empezaron a usar, existen personas que empezaron a abusar y otras que desarrollaron una adicción y que esa adicción ya lleva años. Por eso, cuando las personas me dicen, Juan Camilo, vamos directo al nivel tres. Yo siempre les digo, vamos a evacuar nivel uno, posteriormente nivel dos y posteriormente nivel tres. Ya cuando ustedes y yo veamos que esto en nivel uno no tuvo el impacto, vamos a ir avanzando. Por eso vamos a arrancar con el nivel uno, para que puedas observar e ir haciendo tu propia lista de chequeo que has hecho con tu familiar adicto. El primer nivel es una conversación y esa conversación la llamamos nosotros conversación tipo sándwich. Y esa conversación tipo sándwich le hacemos la homologación porque tiene que ver con el pan, jamón, pan. Ahorita les voy a explicar qué significa el pan, qué significa el jamón y qué significa el pan. Nuevamente, quiero que tengan muy en cuenta que cuando una persona tiene una conducta adictiva, es necesario evitar la violencia, es necesario evitar generarle juicios, es necesario evitar pensar que el maltrato, el dolor, las groserías van a generar algún tipo de efecto positivo. Cuando yo me siento con una persona que tiene una conducta adictiva en el nivel uno, necesito arrancar por el pan. Juan Camilo, ¿qué es el pan dentro de la metodología tipo sándwich para tener conversaciones incómodas? El pan es lo bueno que tiene ese familiar tuyo. Entonces yo empiezo diciéndole a esa persona lo bueno que tiene. Eres una persona con estas cualidades, eres una persona que en estas situaciones has tenido la posibilidad de poder tomar buenas decisiones. Le resalto lo positivo. ¿Para qué eso? Para que abra su entendimiento, para que no me perciba como un enemigo. Cuando ya sobrepaso ese primer pan, me voy para el jamón. Y el jamón es, yo estoy en disposición de ayudarte, existe esta institución, existe este profesional que va a acompañarte en tu proceso. Por tanto, yo quisiera que desarrolláramos un compromiso y que tuviéramos fecha de inicio de ese tratamiento y las condiciones que son necesarias para cumplir ese compromiso que estamos desarrollando. Juan Camilo, habías dicho que el pan es lo bueno, que el jamón es la conversación, el compromiso y el tiempo de ese compromiso. Y voy a cerrar nuevamente con pan. Te agradezco por haberme escuchado, te agradezco por permitirme conversar contigo. Qué bueno que estás siendo una persona receptiva. Ese es el nivel uno, ese es el sencillo. Cuando esa persona dice, sí, 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 mamá, sí, pareja, sí, papá, sí, me voy a comprometer para que el primero del próximo mes arranquemos eso. Si tú observas que esa persona no cumplió y que fuera eso pasó desapercibido el compromiso que hizo contigo, llegó la hora del nivel dos. ¿Por qué te digo esto? Para que no sientas ninguna sensación de culpa. Ya pasé por nivel uno, por las buenas, conversando, pan, jamón, pan. No, Juan Camilo, parece que no hubiésemos conversado. Pasó por ahí desapercibido. Incluso yo veo que hasta a veces como que se burla de mí. Entonces me voy para el nivel dos. En ese nivel dos, ahí sí necesito empezar a tener el famosísimo corazón de piedra y ahí sí arranca la operación incomodidad. Juan Camilo en estos días me escribían. Pero entonces será necesario incomodar. Claro, recuerde que si yo no incomodo y quiero hacer aclaración, abro paréntesis. Incomodar, vuelvo e insisto, no es maltratar. Incomodar no es decirle groserías. Incomodar no es faltar a la dignidad humana. Incomodar, dos puntos. Incomodar, levantar a esa persona temprano, acostar, que se acueste temprano. Juan Camilo, eso lo va, claro, eso lo va a incomodar. Y el premio a que yo no te incomode es que asistas al tratamiento. Entonces tú quieres tener más tiempo afuera con tus amigos. Haga tratamiento. Entonces usted quiere que yo en algunas ocasiones apoye y en el almuerzo que haga para todos lo incluya a usted. Entonces haga tratamiento. Pero si usted no va a hacer tratamiento, aquí en esta casa va a someterse a las reglas y a las instrucciones. Ese es el nivel dos. Se levanta temprano, hace algún aporte económico. Tiene ya establecido cuáles son las actividades que va a hacer para contribuir a este hogar. Usted va a estar muy atento que va a existir una sanción ejemplarizada. Ejemplificante, si usted consume dentro de la casa todo lo que llegue y vea que tenga que ver con la sustancia, pipas, bolsas con la sustancia, cualquier tipo de parafernaria, se fue para la basura. Ah, si usted llore, se fue para la basura. Soy firme y determinante en ese asunto. Juan Camilo, el nivel dos, tampoco, Juan Camilo. Yo veo que yo lo levanto, pero vuelve y se acuesta, me cierra la puerta con llave, es agresivo, es una persona. Ah, entonces nos fuimos básicamente para el tercer nivel. Y el tercer nivel sí es el máster en corazón de piedra. Juan Camilo, ¿por qué? Porque ya el asunto es fundamental. Y ahí sí, en este, ya no estamos ni en el verde de nivel uno, ya no estamos en el amarillo del nivel dos, ya es rojo. Cambia, haz tratamiento o si no, no puedes vivir en este hogar. Esta casa no es para ti y por tanto necesito cerrar las puertas de este hogar si tú no cedes. Que no, que no, es que soy claro contigo. O vas a tratamiento o no puedes vivir en este lugar. Muchas personas me dicen, y yo se los insisto, Juan Camilo, y si le cierro la puerta, esa persona se puede quedar viviendo en la calle. Yo siempre les he contado que las personas que tienen diagnóstico en salud mental, como esquizofrenia, como trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad y otros diagnósticos, hay que hacer ese nivel tres teniendo la compensación a nivel de psiquiatría, que esté compensado con el medicamento y empezar a ser muy estrictos en el cumplimiento de eso que yo le estoy diciendo. Sin embargo, si usted ve que su hijo no tiene diagnóstico dual y usted ve que su hijo es una persona supremamente inteligente, no dude en ser estricto o estricta con esa persona. Porque si él no se incomoda, es muy probable que no se vaya a preguntar de la necesidad de recibir apoyo. Ese nivel tres es para aquellas personas con un grado de conducta adictiva supremamente complejo, que definitivamente le digo yo, usted quiere seguir estando aquí en este hogar, entonces quiero que sepa que necesita el tratamiento. Entonces me voy. Sepa que si va a querer volver a entrar en esta casa, es necesario que yo verifique que usted está haciendo tratamiento. ¿Qué se le suma más a ese rojo? Vuelvo e insisto, la prueba toxicológica y la realización de manera muy estricta de ese diario vivir. Por eso yo necesito que estemos supremamente conectados con esos tres niveles. Nivel verde, conversación tipo sándwich, el pan lo bueno, el jamón los compromisos y el día que se van a desarrollar y el pan nuevamente lo bueno. No sirvió con eso, me voy para el nivel amarillo, en donde incomodo y le digo, ¿quiere dejar que lo incomode? ¿Quiere que lo deje incomodar? Entonces vaya al tratamiento. Y el tercero, estricto o para estar acá, hace tratamiento o si no, no puede estar. Quiero que tenga en cuenta que esto le va a permitir a usted no tener ningún tipo de remordimiento, ningún tipo de culpa, porque cuando usted se pregunte si hizo lo adecuado, quiero que sepa que logró hacer los tres escalones propios para que su familiar entienda que está hablando en serio. Si usted lo hace de forma consciente, va a tener buenos resultados. Siempre acompáñese de profesionales certificados y con experiencia y de instituciones habilitadas. Y cuando les hablo de habilitadas, es que hayan sido autorizadas por el Estado para prestar ese servicio, para que esto de lo cual estemos hablando pueda tener un buen resultado. Si esto fue de utilidad, no olvides suscribirte al canal, compartir o comentar como te pareció. Para mí es muy importante lo que ustedes nos digan y a partir de eso seguimos desarrollando más contenido. Quiero que sepan y que lo tengan muy claro. ¡Un abrazo! Se les quiere mucho. ¡Chao!